Hola, bienvenido al canal, buenos días, vamos a tomar el sol una cámara estamos estoy arriba, estoy bien no me quemo el sol estoy tomando el sol de 500 milímetros una cámara Canon 70T y se ve una mancha hermosa ahí muy pronto vamos a ver en la computadora que realmente hay vamos a ver que sucede buenos días a todos, bendiciones, el amor a la astronomía, Chile y Panamá y vamos a ver que pasa, como ves las manchas, la hermosa, el sol hola, 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 bienvenidos, estoy con mi bebé, con Tuxi ¿cómo es mi Tuxi? bueno, ahora mito, estoy en la página y lo que me dice hoy, 15 de diciembre, sale esto sale bastantes manchas bastantes manchitas y cualquiera cosa, si quieren saber, aquí está la página para ver cuáles son las manchas y aquí es aquí donde yo siempre veo y sabemos que las manchas más grandes es esta 3163 el 3166 y la 3162 vamos a ver y la 3165 vamos a ver si si se puede ver porque algunos no se pueden ver con la cámara que yo tengo pero el telescopio de mi novia si se puede ver algunos bueno esa es la página para que vean es la página que yo uso pueden aquí está la página aquí pueden ver verificar algunas manchas en su computadora saludos ahora que ya tomamos el sol con la cámara es que aparte de aquí el clima donde yo estoy a veces hay mucho como se dice hay mucha nube la verdad ahora ahora que ya grabé el sol ahora voy a verificar el aquí en la computadora el si hay manchas igual que lo que la página eso es lo que yo siempre hago para verificar si hay manchas o tengo que cambiar un poquito de color o bajarlo un poquito de color o un poquito de contraste y eso es lo que estoy haciendo saludos 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 숫ac son 2 saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.